¿Qué es lo que nos da? Desplegamos nuestro mejor juego, así que tratar de conseguir eso. Sí, sí, ideal. Vemos cómo están también los rivales directos y con algunos puntos que por ahí podríamos haber conseguido en estos seis partidos que hayamos perdido, podríamos estar en una posición un poquito no cómoda, pero un poquito mejor. Lo principal es ganar, conseguir puntos, pero sí, eso es un aspecto que casi todos los partidos nos convierten. También tratar de conseguir el arco en cero, sabemos que por ahí con pelota parada o con alguna jugada podemos marcar, así que la verdad que ese sería el objetivo principal, sería sumar de a tres, no importa ganar cuatro a tres o tres a dos, que no hagan goles, lo importante es ganar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!